Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro vídeo de War Thunder, a otro vídeo de la serie Az en un día. Video de hoy, un vídeo que realmente me hubiese gustado sacar por lo menos la semana pasada, realmente no pude, primero por cuestiones personales y después cuando salió el evento, este evento de crafteo es realmente una pesadilla porque te obliga a jugar muchísimo y eso quita tiempo a este tipo de vídeos que requieren cierto laburo, cierta edición, por lo menos para sacarlo de la forma que a mí me gusta sacarlo, entonces bueno nada, por eso es que no pude largarlo antes. Bien, están viendo en pantalla el mítico Su-25, Su-25, avión soviético, súper emblemático de los 80, incluso de los 90, incluso es un avión que está operativo hoy en la guerra de Rusia y Ucrania, es tremendo el historial operacional de este avión, por eso a mí me encanta, por eso lo amo, muchísimo más aún que el A-10 Thunderbolt 2, que es como el Nemesis o la comparativa Yankee, si se quiere, de este avión, pero teniendo en cuenta todo este peso específico y que ha sido utilizado en muchísimos conflictos en todo el mundo y por muchísimos países, hace que a mí me guste muchísimo más. Bueno, en la miniatura le pongo que es el de Perú, no porque en el juego esté específicamente el avión de Perú, sino porque Perú es la única nación de Latinoamérica que aún opera este avión, corríjanme si esto no es así, pero tengo entendido que sí, y como ven en esta partida no, pero en la que viene van a ver, le puse la escarapela de Perú, así que es lo que van a ver después. En el juego, esta es la versión K, es de la Unión Soviética, es Premium y es de BR 9.7. Esto fue bastante controversial porque en un principio Beijing lo sacó 9.3, pero en una cuestión de horas después pasó a ser 9.7, ya todo mundo debe saber. Pero bueno, quería centrarme no tanto en eso, sino en un par de cosas que creo que es importante decir. Primero lo que van a ver acá son todos clips de partidas en batallas aéreas realistas. Después yo esta semana o la que viene a más tardar voy a hacer un video específicamente de cómo es este avión para batallas terrestres, para batallas mixtas. ¿Por qué? Porque este avión fue diseñado para ser un avión de ataque a tierra y dar apoyo a la infantería y a las unidades terrestres. No es un avión, no es un caza de superioridad aérea, no es un caza diseñado para pelear con otros cazas y ganar el cielo. No, entonces acá hago un parate y te digo, si vos sos una persona que solamente juega aviones y juega batallas aéreas realistas y me decís, che, vale la pena comprar este avión, acá ya te digo que no. Ahora, si vos lo que estás buscando es un caza para batallas mixtas que sea muy muy bueno por no decir excelente, te digo, sí, este avión lo tenés que comprar. Bien, para batallas aéreas realistas, como dije, este es un avión de ataque a tierra, lo cual hace que nos limite un montón de cosas a la hora de jugar este tipo de batallas. En el BR en el que está es 9.7. ¿Por qué? Porque es un avión que es subsónico. Vos me decís, es lento y no es lento. O sea, para ser un avión de ataque a tierra no es para nada lento. De hecho, es mucho más rápido que el A-10 Thunderbolt 2, bastante más rápido. Pero obviamente estás en un BR donde tenés muchísimos aviones que son supersónicos y que van a tener muchísima ventaja para derribarte. O que van a tener muchísimas más opciones tácticas para destruirte. Tácticas ofensivas y defensivas. Como ustedes pueden ver, aún así es un avión que yo disfruto muchísimo. Me encanta volar este avión en batallas aéreas realistas porque si bien es muy difícil y estás con enemigos que realmente pueden matarte sin que vos te des cuenta. Además en el BR en el que está, porque a todo esto es muy difícil que te toque una partida que sea plenamente 9.7. No te va a tocar nunca una 9.7. Vas a tener, de hecho vas a tener aviones, generalmente el 90% de las partidas que sean 10.3 como el F5C estadounidense. Y es un avión que es mucho más rápido que vos, que trepa mejor que vos, que tiene en todos los sentidos una performance superior a vos, tiene buen armamento y te va a matar casi siempre. Pero bueno, acá sí tienen una partida de A-10 y acá sí quiero centrarme un poco en la partida y no tanto en el avión. Después vamos a retomar el avión y fíjense lo que me pasa. Que derribo, no sé por qué ese misil se desvió, le iba perfectamente trackeado al enemigo y se desvía. Y bueno, se la recontra doy al compa, loco, perdón, pero ya no fui, fue el juego. ¿Cómo es? Este avión tiene custom loadout para lo que es el armamento. Esto quiere decir que nosotros elegimos qué tipo de arma y qué tipo de disposición queremos para esas armas. Yo lo que uso son dos misiles aire-aire, creo que es el R-60M, una bestia de misil. Realmente gira muy bien, es rápido, es una bestia ese misil. Se dice que este avión cuando salió estuvo off, está off y yo quiero desmentir totalmente eso. A mí no me parece que este avión esté off, no me parece que este sea un avión roto. Pero sí considero que es un misil puede ser que esté roto. O sea, me parece que el R-60M puede que sí. Pero no es particularmente del Su-25, sino que también hay otros aviones soviéticos que usan ese misil. Entonces, ahí quería hacer una salvedad. Porque después la realidad es que este avión, por ejemplo, si ustedes quieren establecer un dogfight, justamente como ven en pantalla con el A-10 Thunderbolt, van a perder. Por lo menos en los primeros dos o tres giros van a perder. Después, ya cuando estén los dos en velocidades muy muy lentas y con poca energía, este avión con poca energía y siendo lento, dobla bien. Pero si no estás en esas condiciones, cualquier avión te va a ganar un F-5C, no sé, incluso de BRs más chicos como un A-4 Skyhawk, te va a ganar. Entonces, cuidado con eso. No es un dogfighter, a menos que los dos aviones en los cuales se estén enfrentando estén a bajas velocidades o con energías bajas. Tengo, además de los dos misiles aire-aire, lo que también tengo son cuatro pods de cañones de 23 milímetros, como ven ahí bajo las alas. Esos pods no vienen de stock, sino que ustedes tienen que agregárselos. Por eso yo les digo que es muy personalizable. De hecho, pueden no poner cuatro, pueden poner, si quieren, dos pods. Pero me parece que para este tipo de batallas, para las aéreas, son necesarias porque podés hacer head-on y destruir y comerte lo que sea. De hecho, si ustedes empiezan a revisar las kills, esta es una partida de cinco kills, tienen una sola con misil y las demás son mediante... Perdón, esta también va a ser con misil. O sea, tienen dos con misil y otras tres mediante los cañones. Tiene una masa, masa descomunal de balas porque tiene muy buena cadencia, tiene buen alcance y después en cuanto al poder de penetración y de daño es descomunal. Yo nunca usé, hasta ahora no usé el A-10 Thunderbolt, ya lo estoy por desbloquear y lo voy a usar y lo van a tener acá. Entonces, me es difícil por ahí compararlo con ese avión, pero este avión es una bestia al hacer un head-on. De hecho, tengo un head-on ahí, como lo vieron, con un A-10 y quedó totalmente pulverizado. Y yo salí totalmente ileso de ese head-on. Es un armamento muy, muy preciso, por lo menos con los pods, con los dos pods, además tiene buena cantidad de munición, queda realmente muy, muy, muy completo en cuanto a armamento. Como pueden ver, acá sí estoy en una partida que es... quizás yo sea el tope del tier. Y lo que le digo es de los misiles y del head-on. Fíjense, uno con misil, una ráfaga, ese y a casa. Además, además, tiene muy buena cantidad de bengalas y lo que tanquea este avión es tremendo. Realmente tiene mucho aguante a la hora de recibir daños y disparos. No solamente eso, sino que también tiene extintores por si ustedes se prenden fuego. Ahí, fíjense, el traqueo del misil. Perfecto, también. Creo que realmente el RM, el R60M está muy, muy fuerte. Lo noto en este sentido mejor que el comparado con el Sidewinder. Y bueno, pará. Y ahora, ustedes acaban de ver lo que acaba de pasar. Después, si pueden, por favor pongan eso en cámara lenta porque es tremendo. Yo hago un head-on con ese F4D. Él lo esquiva. Y el MIG va directamente hacia las balas de mi cañón. Por eso lo derribo. Esa no me la conté, maestro. Porque esa no es mía. O sea, vos estás yendo hacia las balas que yo tiro. La del misil, te la... Está bien, te la cuento. Pero esa no, loco. Pará. Nada, bueno. Hay algo que pasó. Está bien. Igual es una partida bastante, bastante buena. Es una partida de cuatro bajas. Acá, igual, todo conspiraba contra mí. No solamente maté a ese compañero de mala leche. Sino que acá, un antiaéreo random del mapa otra vez me rompe el avión. Pero por suerte, nada. Compenso con este que venía paspando moscas. Y tenemos la cuarta baja. Y con eso vamos por el Jaguar. El Jaguar, avión super... Esto es lo que les digo. Van a combatir contra aviones que son... Sacando el A-10 Thunderbolt todos más rápido que ustedes. Esto les va a dar, también, muchísimas limitaciones a la hora de atacar. Y muchísimas limitaciones a la hora de defenderse. Por eso, yo considero que, lejos de cero, este avión está en un 9.7 en bastante desventaja. Otra cosa, además. Que no les mencioné. Que es un punto muy, muy en contra. De hecho, el mayor punto en contra que tiene este avión es la potencia de su motor. Y vos me dirás, ¿cómo crees que no puede ser eso? Sí, sí. Tiene dos motores. Los dos son muy potentes. ¿Por qué son muy potentes? Porque, como digo, es un avión de ataque a tierra. Y está diseñado para llevar muchísima carga en misiles, bombas, en cohetes. Bombas guiadas, cohetes guiados. Para atacar a tierra. Y nosotros, cuando vamos en batallas aéreas realistas, no vamos a llevar toda esa carga. Entonces, nuestro avión está muy liviano. Esto, obviamente, nos da mucha más agilidad. Pero, ¿qué pasa? Hace que los motores hagan que vaya el avión más rápido de lo que tiene. Y fíjense que constantemente a mí me pone reducción de velocidad, reducción de velocidad. Porque este avión, en el 0.88 match, se rompe. Y realmente, no es difícil llegar a esa velocidad con este avión. Porque, insisto, tiene mucha potencia de motor. Estamos livianos. Y, si nosotros tomamos altitud y queremos hacer un picado. Vamos a todavía tomar más velocidad. Y eso nos va a perjudicar un montón. Entonces, ustedes van a tener que estar muy, muy cuidadosos de su velocidad. Incluso, para no pasarse y no romperse al medio. Por pasar el límite de lo que resiste estructuralmente este avión. Entonces, por eso les digo. Es un avión que está muy bueno. A mí me encanta. Yo, insisto. Yo lo súper recomiendo. Ahora, como CAS. Después voy a hacer, como dije, un video solamente hablando de lo que es como CAS. Porque es descomunal. El poder de ataque a tierra. Este va a ser la pesadilla de los tanques. Olvídense. Ya les digo. Pero para batallas aéreas realistas, lejísimos. Lejísimos, me parece, de ser un avión que esté up. Es un avión que, de hecho, es muy, muy fácil de derribar. Después, si quieren, voy a hacer muestro con otro avión del BR. Cómo realmente a estos aviones se les puede pelear y muy fácil. Porque además no es un avión que sea Dogfighter. No es un avión que nosotros ganemos Dogfighter. No es como, por ejemplo, el A-10 Thunderbolt. Que el A-10 Thunderbolt, al ser lento y girar rápido. Por lo menos, en el primer giro del A-10 es lento. Es rápido. Después, a diferencia del A-10, el A-10 pierde muy rápido su energía. Este avión, por ahí no. Al tener motor más potente, al principio no gira bien. Pero retiene muy bien su energía. Y a medida que vamos girando. Es decir, si tenemos un combate sostenido, es probable que nosotros ganemos. Pero, al principio, tenemos que ser cuidadosos. Porque incluso activando los flaps. Incluso activando los frenos de aire. Nos va a costar. Nos va a costar girar, por lo menos los primeros dos giros. Entonces, no va a ser algo... No es algo que recomiende hacer Dogfighter. En fin, chicos. Este es el Su-25. El K. El Premium. Como dije. Si ustedes van a querer jugar aéreas, yo no lo recomiendo. Ahora, si ustedes lo que quieren es jugar terrestres. Por supuesto que sí. Porque es descomunal lo que es. Otra cosa que tampoco me parece como algo para destacar para ser Premium. Es su farmeo de leones o de puntos de investigación. La verdad que no es una locura para ser Premium. Mucho menos para ser 9.7. Esto es algo que también por eso. Creo que está bueno decirlo antes de comprarlo. Creo que me parece. Por ahí otras opciones mejores. Si vos te enfocas en aviones. Ahora, insisto. Si vos querés un muy buen CAS. Dale para adelante. Porque este avión es una demencia. Chicos. Nos vemos en el próximo video. Y un abrazo grande para todos. Gracias. 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 Gracias.